¿Qué onda panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la Elimination Chamber de 6 Samoanos. Aprovechando que Umaga y Rikishi han llegado al juego con este DLC del Banzai Pack, me propusisteis en comentarios que hiciese una Elimination Chamber para ver quién es el mejor Samoano de la historia de WWE. Así que hemos metido a The Rock, a Umaga, a Roman Reigns, a Rikishi y a Losuso dentro de la Cámara de Eliminación. Antes de empezar os recuerdo que si no queréis perderos ningún futuro vídeo ni tampoco los directos del canal, os podéis suscribir completamente gratis, activar la campana y también os agradezco un fuerte like al vídeo. Y sin más chicos, vamos con esta Elimination Chamber de Samoanos. Yo soy Robert, let's go. Elimination Chamber de Samoanos. Elimination Chamber de Samoanos. Elimination Chamber de Samoanos. Perfecto panas, pues esto que ya empieza. Tenemos a Rikishi, tenemos a Jey Uso, el cual no está pudiendo agarrar al bueno de Rikishi, así que a base de patadas trata de tumbarlo, pero va a ser complicado. Bueno, Rikishi la está recibiendo de todas las maneras, de todas las formas y de todos los colores, como ese tremendo DDT. Jey Uso en una excelente forma, a diferencia de Rikishi que lleva unos años inactivo y le está costando entrar en este combate. Fíjate, fíjate, golpes al aire. Este hombre ya no está para mucho trote. Jey Uso que tiene ahora el duelo en bandeja porque lo ha dejado completamente aturdido. No te vayas a esa esquina, hombre, que está en cuenca, vete a esta que está un poquito más cerca. Ya si te subes a lo alto de la cámara, sería increíble. Uy, me va a escuchar. Ay, qué lástima, tremendo baiteo. He pensado que se iba a subir encima de la cámara del mismísimo jefe tribal. Y vamos a tener la tercera aparición. Vamos a ver quién es el siguiente a entrar. A esta elimines a un chamber de Samoanos y cuidado porque esto me interesa bastante. Vamos a ver cómo se comportan los Uso porque cuando hay, ¿no?, el honor de ser el mejor Samoano y de ganar el campeonato mundial de peso pesado, yo creo que no hay hermandades, no hay familia, ni hay absolutamente nada. Aunque de momento están los dos ahí aliados en contra de Rikishi que se quedó la cuenta en dos. Y cuidado porque ahora sí que sí, ¿quién va a ser el que tome iniciativa? Va a ser Jimmy Uso con ese DDT a tomar por culo a la alianza, panas. De hecho, Jimmy Uso ha entrado más a tope imposible, calienta a Jay, quiere ir a por su hermano y ahí está. Ahora sí que se adelanta a Jay Uso con ese neckbreaker, combate que ha empezado a tope. Y ojo, ¿eh?, porque si era poco se va a unir el cuarto luchador. Vamos a ver de quién se trata, panas. Voy agarrando el mando por si nos toca recordar, vamos a manejar a Umaga. Y el cuarto es el jefe tribal, campeón universal, campeón de la WWE Roman Reigns, que se va directamente a por Rikishi, dejando a los Uso que tengan su propio combate. La verdad que mucho tendría que cambiar la cosa para que Rikishi no sea el primer eliminado de esta lucha. Lo estamos viendo aturdido, 24-7, no sé por qué razón, porque ni Jay ni Jimmy han quedado aturdidos todavía. Y tremenda paliza, como veis, la que le está dando el jefe tribal hasta provocar una brecha en el rostro de Rikishi, que como digo, tiene todas las papeletas de ser el primero que abandone esta cámara de la eliminación Samoana. Y los Uso que siguen a lo suyo, ¿eh? Y fijaos que si antes decía que ninguno de ellos había entrado en estado de aturdimiento, antes lo hace, ¿quién ha sido? Creo que Jay Uso. De hecho, Jimmy tiene el remato y cuidado porque acabamos de entrar, no me había dado cuenta. Tenemos aquí a Roman Reigns perfectamente para aplicarle un suplex. ¿De verdad? ¿De verdad qué ha pasado ahí? ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Alguien lo entiende? ¿Por qué yo no? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Vente para aquí, que te voy a aplicar. Tremendo Samoan, Rob. Me gustaría en este combate hacer dos cosas, ya sea yo o cualquiera de los otros participantes. La primera es romper una de las cámaras, que exactamente no sé cómo se hace. No sé si hay que tener el remate o algo por el estilo. Y la segunda es hacer un salto desde lo alto de una de las cámaras de cristal. Vente para aquí, Romans, que te voy a dar tremendo super. ¿Qué? Como haga que ha tenido una muy buena entrada en el combate, ¿eh? ¿Y The Rock que viene a por nosotros? No, se va por Rikishi, cosa que es una tremenda noticia. Me voy a quedar yo con Jey Uso, a ver si lo podemos tumbar. No, no lo tumbamos, chicos. Esos codos que pararon a un maga, pero físicamente es imposible de que Jey nos pueda competir. Hombre, si me aplica esa superkick, pues toda la teoría se va al carajo. Hay que salirse, sin ninguna dificultad por suerte, de esa cuenta de tres. Y cuidado porque hablando de cuenta de tres, Rikishi busca eliminar a un The Rock que acaba de entrar. Y obviamente no tiene planeado marcharse. Iba a buscar el personal sobre Jey Uso y entró su hermano para frenarme un poquito. Así que va a ser él la víctima. Lo siento, chaval. Te has metido donde no te llaman. Fallamos el personal. Creo que no me lo ha quitado. Efectivamente lo seguimos teniendo. Así que a ver si encontramos un poquito de espacio. Eso primero de todo. Y le damos caña. Cuando somos tantos dentro del ring, tan juntos, yo de verdad que me agobio muchísimo. ¿Qué hace The Rock? ¿Qué hace The Rock contra el árbitro? Lo va a sacar. Lo va a sacar del ring. Roman Reigns intentando hacerme la cuenta de tres. El árbitro que ya está de vuelta, chicos. Y nosotros que tenemos el remate. Me da mucha rabia. Creo que hay un pequeño bug con este Umaga del DLC. Porque cuesta un montón de trabajo que aplique el otro remate. El del pulgar, el de toda la vida. Yo no he visto nunca aplicar este remate al bueno de Umaga. Y tenemos vía libre para aplicar también el personal. Ahí está. Se va a zampar todo nuestro trasero. Y puede ser buen momento para buscar la cuenta de tres. Aunque dudo bastante de que sea suficiente para eliminar al jefe tribal. Roman Reigns. Cuenta de uno. Cuenta de dos. Sí, dime que sí. Ay, se salió justísimo, eh. Vamos a por alguien un poco más asequible. Por ejemplo, este quién es. Es de Yuso, ¿verdad? Vamos a ponerlo contra la esquina. Lo vamos a castigar un poquito. No, Roman. Roman, ¿por qué te metes? Quédate en tu sitio. Ya estabas muy bien. Me acaban de esquivar el remate, chicos, eh. La cosa que se pone un poco fea. Hemos perdido el remate. Y lo tiene, obviamente, Yuso. El cual iba directamente. Hemos tenido rendición. Ah, era Jimmy. Bueno, no sé ni con quién me estaba pegando. Yuso acaba de ser eliminado por el jefe tribal mediante sumisión. Nos estábamos pegando con Jimmy, Yuso. Y yo ni me entero de la película. Oye, Rikishi, eres muy pesado. Y no solo por los 400 kilos que debes pesar, hermano. Vamos a escalar un poquito. Vamos a colocarnos en lo alto de esta cámara. Y a ver si veo la oportunidad de saltar sobre alguien. No me la quiero jugar porque, como no salga bien, puede ser desastroso. Está muy lejos. Roman Reigns no lo está tanto. Jimmy, Yuso. Vuela a Umaga. Ay, bueno. Creo que le di, ¿no? Creo que sí. Me sirve, me sirve. Y The Rock va a aprovechar ese tremendo salto de Umaga para tratar de eliminar. Quita, me estás encerrando aquí en la esquina. ¿Qué está pasando? Me estoy agobiando muchísimo. Esto está siendo muy extraño, mis padres. Estamos rikisillos subidos a la vez en la esquina. Se ha bugueado el juego tremendo ahí, ¿eh? Uy, Roman Reigns es el segundo eliminado de este combate. Roman Reigns se va de la cámara de la eliminación. No vamos a ver esa final junto a The Rock. Sinceramente, mejor. Porque a la final quiero llegar yo y, por supuesto, ganarla. Oye, Rikisi, de verdad. Eres el tío más pesado que he conocido en mi vida. Así que te vas a ir eliminado con el arma más poderosa de WWE. El Rolpi. No, se salvó, ¿eh? Y no lo puede decir todo el mundo. Cuidado, chicos, porque The Rock está aturdido. Se come el splash de Jimmy Uso y podría ser el siguiente en abandonar. La Elimination Chamber cuenta de dos y se quedó simplemente en dos. Ojo porque Rikisi tiene dos remates. Tiene también movimiento personal. Muchísimas gracias, Jimmy Uso, por sacrificarte. Porque creo que vas a ser eliminado. Y, oye, le he pillado gustillo a saltar desde lo alto de la cámara. Tenemos aquí a The Rock en bandeja. Rikisi está dando una auténtica exhibición. Vaya, me han fastidiado el spot. Espérate, porque a lo mejor no tanto, ¿eh? DDT de The Rock, que lo voy a combinar con mi salto. Bueno, vale, vale, vale. Me sirve. El público que canta, this is awesome. Y Rikisi tiene vía libre para aplicarle el remate a The Rock. No se lo quieres aplicar, pues, en serio. En serio me esquivas la superkick. Y no golpeas a The Rock. ¿Tienes algo en mi contra? Pues toma. Creo que Rikisi está haciendo seguramente el mejor combate de toda su carrera. Ya eliminó, creo que, a Roman Reigns. No sé si también a Jimmy Usofue. Y se va ahora directamente a por el rival más poderoso de este combate. Creo que va a eliminar a La Roca, que ya lleva unos cuantos finishers en contra. Efectivamente, esto es una final entre los protagonistas del DLC. Entre Umaga y Rikisi, que me esquiva el movimiento personal. Nosotros respondemos muy bien. Y vamos a aplicar el remate. No sé por qué carajos no hace el remate del pulgar. Pero bueno, da igual. Vamos a olvidarlo. Y para asegurarnos, chicos, vamos a buscar también el movimiento personal. A aplicarle el máximo de daño posible a Rikisi. Y no sé si incluso me dará tiempo a aplicar un segundo remate. Quiero asegurarme de que esta es mi victoria en la Elimination Chamber de Samoanos. Y yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nos va a dar tiempo. Cargamos el remate, por favor. Hace el del pulgar, que cuesta mucho. Solo pasa con Umaga. Vale, perfecto. Sensacional, increíble, maravilloso. Esto va a ser victoria. Se acabó. El rey de Samoa tiene nombre. Se llama Umaga. No, 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 no. No, 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 no puede ser. No puede ser, chicos. No recuerdo exactamente cómo se rompe la cámara este año. Creo que no necesitas el remate. Lo tenemos aturdido, así que maravilloso. Vamos a llevarlo contra la cámara. Y no sé exactamente qué tengo que pulsar. Perfecto. De verdad, maravilloso. Todo está saliendo increíble. Cumplimos mis dos objetivos personales, que era hacer un salto épico desde lo alto de la cámara. Y también estampar a uno de mis oponentes contra una de ellas. Y ahora nos queda lo más importante, obviamente, llevarnos la victoria. Mucho me extrañaría que después de haber roto la cámara con su cuerpo de los dos remates anteriores, soportarse la cuenta de tres, cuenta de dos y efectivamente cuenta de tres. Se le habrá clavado un cristal en algún lado y lo ha dejado completamente. ¡Cao! Así que nada, chicos, tenemos nuevo campeón mundial de peso pesado. Uno de los samuanos más queridos en la historia. De WWE ganamos esta épica Elimination Chamber con un Roman Reigns que se ha ido muy tempranito, el segundo eliminado. Pero sinceramente creo que ha sido brutal. A mí personalmente me ha encantado. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejádmelo en comentarios. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros al canal, de activar la campana y también se agradece un fuerte like para apoyar el contenido. Y por supuesto en comentarios también os invito a dejarme cualquier otra propuesta o combate que queráis ver en el canal. Antes de irme, como siempre, os recuerdo que tenéis abierta la membresía del canal. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace para uniros a la membresía con tan solo un par de clics y empezar a disfrutar desde ya de todas las ventajas. Por ejemplo, recordad que este próximo 8 de mayo estaré sorteando un WWE 2K22 Edición Deluxe entre todos los miembros. Podéis participar desde cualquier país, con cualquier nivel de la membresía. Y el sorteo recordad que será para cualquier plataforma. No hay problema. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y también muchísima suerte en los sorteitos del canal. Y ahora sí, para nada me voy, pero no veo mañana o quién sabe si más tarde con más contenido aquí en el canal. Antes de irme os dejo en pantalla más contenido de 2K22 para que sigáis disfrutando de los vídeos. Y lo que también os voy a dejar es el botón de la suscripción para que no os olvidéis de suscribiros al canal y así no os perdéis ni los vídeos ni tampoco los directos que voy haciendo. Y sin más chicos, que tengáis un muy buen día. ¡Un saludete! ¡Y adiós!